La cabana de cuadrilla Máximo Cerdán que viene representando... Es la cuadrilla Máximo Cerdán, ese aplauso El aplauso fuerte para la cabana de Máximo Cerdán para estos personajes chiquitines y estas hermosas mujeres que también participan en la balcada de Máximo Cerdán ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver ese aplauso! Ese aplauso para motivar a estos chavos Esas chicas hermosas También participan las chicas Que bailan también En este carnaval Mira, no, es que bonito, es que bonito Disfrances traen Muy bonito disfraz Ya no más me gusta esa chica Vamos Allá todos los chavos Que vienen disfrazados También la participación de varias amigas Varias amigas también En el carnaval de Máximo Cerdana Bienvenidos muchachos, bienvenidos Gracias Gracias, que Dios los bendiga A ver esa chica de negro Esos niños Que tenemos a continuación Es el rey Mickey Mouse El colegio Itowski Ahí está Como que ya se nos apagó el público Si, ya veo que ya viene una mulita Ah, aquí viene al frente Vienes a rodar Que caballo Caballo Si, a ver Buena sangre Buena sangre Nada más A ver ese aplauso para ese joven hombre de veras Que viene soportando esa botana Un caballito Un caballito Ese beso para todas las mulitas Eso Muy bien Pues que bonito Miren enseguida Tenemos el carro A ver ese Caballito de niños Del colegio Itowski Claro Ese fue el aplauso A ver esa Escúchelo Pero que aplaudan primero Vamos a pedir a los niños Que aplaudan Que aplaudan primero A ver los niños Que aplaudan Que bien todos los niños Bravo Bravo Que bien A ver los maestros Los profes Adiós Niños hermosos Adiós 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 Un reconocimiento Para ustedes Profesores Padres de familia Muchas felicidades Ese aplauso Hombre De escuela La escuela La escuela Que viene Hoy Representando Este grande Sury Felicidades Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Ahí enseguida Tenemos otro carro Alemónico Está presente En esta gran feria San Marcos 2013 Ahí vieron Ahí vienen Con los Selecales Ahora sí Vamos a pedirle Las gorritas A ver esas gorras Esas mochilas A ver esas gorritas Esas bolsas Eso es Las camisas También Cuidado Cuidado Te vuelvan bien Lo que Empiezan Para que no caiga Ahí serpila Si nomás A ver esas Chicas A nomás Que sexy La chica De azul De lejan Eso Es el chiflido Para la chica A ver el chiflido De los hombres De la chica 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 De la chica